Bien, Patricia, vamos justamente a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, al doctor Ramiro Aguilar. Doctor, buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Ecuador en directo. Bienvenido, nos escucha. Muy buenos días, muy buenos días, los escucho perfectamente. Un abrazo muy cordial. Doctor, empecemos con los resultados que se están dando en Perú hasta el momento. Usted como analista político, nos gustaría escuchar de su parte. ¿Cómo ve esa reñida, ese reñido conteo que se da en Perú? Ya faltan casi dos puntos y medio para terminar este proceso, pero la distancia no es tan larga para Pedro Castillo. Bueno, la democracia peruana no es ajena a un final así. No hay que olvidar que en el 2016 Keiko Fujimori pierde con Pedro Pablo Kuczynski por un porcentaje similar. Entonces, no es extraño, es ajeno a la democracia peruana, un resultado en el que se defina la cosa por una cabeza. No es un resultado de foto, dicen los aficionados a la hípica. Es un resultado de foto. Hay que esperar a que se cuente el último voto. El tema que está en discusión aquí es que a Fujimori le queda la esperanza de que los votos en el extranjero puedan compensar los votos que le está ganando con fuerza Castillo en el sector rural. Me explico. Es decir, los rezagados son los votos rurales y los votos de la... En los votos rurales, la diferencia de votos de Pedro Castillo con relación a Keiko Fujimori es muy alta. Muy alta. Es decir, Keiko Fujimori ya tuvo la cantidad de votos que podía sacar en los sitios de mayor densidad de población del país, Lima, Loreto, pero no le sacó una distancia muy grande. En cambio, Castillo es constante y va ganándole con mucho margen de votos en los salarios donde hay menos densidad de población, pero son los rezagados. Las actas en abrirse, las últimas actas en llegar al centro de control. Y a Fujimori le quedan las actas del extranjero. El tema es que el voto de los peruanos en el extranjero no es obligatorio. Entonces, será menor el porcentaje de votantes en el padrón y por eso es que la cosa se vuelve así, un final de fotografía, un final de película. Sin embargo, creo que Castillo, mantener esa final, la mantuvo el dos mil dieciséis, Pedro Pablo Kuczynski. La gobernabilidad posterior es otra cosa, pero el tema de esta elección es, esa es la radiografía de lo que está pasando en el Perú. Bueno, y la gobernabilidad para, en caso de que gane Castillo, Castillo no tiene mayoría en el Congreso, pero Castillo ha propuesto una nueva constituyente, eso quiere decir que va a convocar una nueva elección. Que no es mala idea, ojo, porque la constitución que rige al Perú es la constitución que en constituyente aprobó el fujimorismo hace muchísimos años. No se, no vale, no, hay que, no vale la pena olvidar que Fujimori es el presidente, disuelve el Congreso y convoca a un Congreso constituyente. Como producto del Congreso constituyente, nace la constitución del Perú que está en este momento. Entonces, me parece a mí que Perú ha llegado al momento, ha llegado al momento de replantarse su constitución. Porque además, además, viene este escenario de gobernabilidad que no es fácil ni para Pedro Castillo. Es decir, ambos, en primera vuelta Fujimori tuvo el 13%, Castillo cerca del 18%, no tienen bloques sólidos en el Congreso del Perú, de tal forma que el Congreso está atomizado completamente. Y un Congreso atomizado genera los problemas que ya vivió el Perú anterior. Cuatro presidentes, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Zagasti, y dos congresos, ¿no? No se olviden que Vizcarra disolvió el Congreso y se eligió otro poco de tiempo, por el corto periodo que faltaba para la elección del 2021. Eso les decía, el escenario de gobernabilidad es otro, pero el escenario del conteo de votos, desde luego, les tiene a los peruanos al vilo. Correcto, doctor. Vamos ahora sí con el tema de nuestro país. Hablando del Congreso en Perú, que va a tener, el que sea presidente no va a tener mayoría. Podríamos poner también un ejemplo, Ecuador. El presidente actual tiene solo 12 asambleístas, que no tiene mayoría, y prácticamente la mayoría que en este momento tiene es una mayoría, podríamos decirlo, móvil, o una mayoría de cristal, que hoy está y mañana no está. En todo caso, hemos escuchado que podría haber un rompimiento de esa mayoría que tiene el gobierno, el presidente Guillermo Lazo. Ya hay voces de Pachacuti que están incómodos de cómo se está manejando el tema político dentro de la Asamblea, doctor. Bien, me parece a mí que el problema que tiene el ASUS es que va a tener el nuevo gobernador. Él gana la primera, mejor dicho, él llega en la primera vuelta, me refiero a el ASUS, con el 19.8, 19.9% de la votación. Ese es su voto duro. Y eso es lo que se reflejó en la cantidad de asambleístas que logró meter en la Asamblea Nacional. Todo lo demás, el 80% no piensa como él. Y el pacto que se construyó el 24 de mayo fue un pacto básicamente que se construyó antes, la semana anterior, cuando se eligió al presidente de la Asamblea, pero que se cristaliza y comienza a operar el 24 de mayo con las comisiones legislativas y demás, era estrictamente para la burocracia de la Asamblea. Entonces, estas mayorías, estas mayorías coyunturales, estas mayorías de ocasión, de oportunidad, como se llama Mar, estas mayorías se van a poner a prueba en el momento en el que el gobierno ponga un proyecto de ley, ingrese un proyecto de ley, donde se discutan los temas de fondo, los temas que al final del día tendrán que definir ideológicamente Pachacútica, la izquierda democrática, a UNES, al Partido Social Cristiano, y ver cómo se decantan los votos de los asambleístas. Hasta ahora lo que han estado es en la designación de comisiones, de CAL, de presidente y vicepresidente de la Asamblea, etc. Pero no han sido a prueba, en la prueba de fuego, que es a la final el voto de un legislador, que es el proyecto de ley, y básica, proyectos de ley de naturaleza económica o social. Tal vez, ¿qué va a pasar cuando el gobierno comience a entregar las carreteras a concesionarias, cuando se comience a privatizar algunas empresas públicas, como lo ha anunciado el presidente Guillermo Lazo? Seguramente ahí comienza a desgranarse todo, doctor. Sí, es lo que le digo. Es decir, es poner a prueba el constructo ideológico del cual debe sostenerse el movimiento político que tiene asambleístas en el punto, es decir, el constructo ideológico de la izquierda democrática, de Pachacútica, de los socialcristianos, de CREO, de UNES. Porque los independientes siempre serán calderida, siempre serán sueltos, es como andan en el bolsillo sueltos. A la final suman, suman cuando son necesarios, pero no hay constructo ideológico, no sabemos los independientes al final qué posición toman frente a los grandes problemas conceptuales de la economía del país o del manejo de la política pública o de las leyes laborales. Los independientes son sueltos. La gran incógnita está en los partidos que en algún punto se aprecian de tener ideología, ver cómo reacciona esa ideología frente a un caso concreto, a una ley específica, como usted menciona, privatizaciones, impuestos, seguridad social, estabilidad laboral, seguridad. Correcto. Bien, doctor, ¿cuál es su lectura del fallo? Pasemos a otro tema. ¿Cuál es su lectura del fallo internacional donde sentencian al país de pagar 400 millones de dólares o más de 400 millones de dólares por el caso Perenco? ¿Qué criterio merece esto, doctor? Y bueno, todo esto, cualquier fallo, cualquier cosa que se dé es culpa del anterior, pues, de Correa. Pero me parece que el tema Perenco tiene un origen anterior al correísmo incluso. Es decir, me parece que los hechos son de la época del presidente Palacio. Lo que pasa es que los arbitrales interdemoran mucho. Entonces, no hay responsabilidad del correísmo. porque lo que está juzgando el tribunal arbitral son hechos. Y los hechos que está juzgando en el tema Perenco son hechos que se produjeron antes del... Son, desde luego, los avatares de discutir y litigar en tribunales arbitrales internacionales donde la presión política, la presión mediática o la presión del gobierno no funciona. Simplemente usted tiene razón o no. Y cuando no tiene razón el Estado no es condenado. Lamentablemente, estas condenas terminan llegando en circunstancias donde el Estado está extremadamente pobre para tener que sentar a Perenco para establecer un pago. Y, desde luego, esto no es un tema de echarle la culpa al procurador de Correa o al procurador actual o que el tribunal arbitral muy al ecuatoriano esté en contra de nosotros. No, no, no. Señores, uno de los hechos que afectaron a la Compa se violaron estipulaciones contractuales. El contrato es ley para las partes. En algún punto tenía que ser reparado el daño. ¿Quién es responsable? ¿Quién produjo? ¿Contra quién debe repetir el Estado? ¿Contra quién le produjo el daño a Perenco en 2007, 2006? Correcto. Bien, le voy a dar paso a mi compañera Patricia Giler que tiene también inquietudes, doctor. Audio, Patricia. Audio. Gracias, Jaime. Bien, sí. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Hola, Patricia. Yo tengo inquietudes y me gustaría conocer su criterio en el aspecto internacional también, pero respecto a lo que está ocurriendo en Colombia, ya no sé realmente qué pensar. O sea, que un pueblo reclame es justo, pero que un pueblo reclame con tanta violencia, no. Ahora, que un Estado controle es necesario, pero que un Estado reprima y haya desaparecido, o sea, tampoco. Es decir, ¿qué está pasando en Colombia? Que las cosas parece que se hubieran salido de control totalmente y esto no beneficia a nadie, ni al pueblo ni al gobierno alguno. A ver, me pone una pregunta de grado, Patricia, porque el tema colombiano es un tema que hay que verlo desde distintos ejes y quizá el punto más débil de la información es el tema de la prensa corporativa colombiana que está alineada completamente al presidente Duque y las redes sociales que también cargan las tintas en función de esa necesidad que tiene el ciudadano para estar informado y romper el bloqueo mediático de los grandes medios. Entonces, tratando de llegar a un punto de equilibrio entre los dos, hay que estar claros en algunas cosas. Primero, el punto más, la zona de mayor conflicto en Colombia es la ciudad de Cali. Es una ciudad de mucha pobreza, es una ciudad de mucha desigualdad, es una ciudad donde la juventud y los estudiantes no han podido tener un acceso a la educación o una visión clara de su futuro, es una ciudad que nunca pudo recuperarse en términos de presencia del Estado de ese gran boom que tuvo en la década de los 80 del siglo pasado con el cartel de Cali y el narcotráfico. Entonces, en Colombia están confluyendo muchísimos factores. Descontento social, prepotencia del Estado. El ciudadano, no se olvide que en Colombia el voto no es obligatorio. Entonces, claro, se elige Duque con los votos de los ciudadanos que fueron a votar, pero las políticas de Duque afectan a todos. Entonces, hoy están saliendo a las cadres personas que de pronto no votaron, pero ahora están viendo la necesidad de votar y de responsabilizarse de su voto. El uribismo siempre espeso, siempre relacionado con los paramilitares, con el narcotráfico, con la violencia, tiene en Duque un autómata. Es decir, no hay, después de una lectura tranquila del problema colombiano, no hay duda alguna. Quien gobierna es Uribe a través de un autómata que es Duque, que a toda costa quiere evitar que se consolide la opción de Petro, que es el candidato al progresismo en Colombia. Y claro, ante el miedo ya reiterativo del castro-tachavismo, de Maduro, del infiltramiento, etcétera, se ha deslegitimado la lucha colombiana. No obstante, las calles están ahí. Ahora, ¿por qué? Porque usted me dice, ¿por qué tanta violencia? Bueno, depende mucho de las condiciones sociales y sentimentales de cada pueblo. Colombia no ha sido particularmente calmada. Recuerde usted el Bogotazo de 1948, cuando muere Galán, que era un líder popular, se incendia la ciudad de Bogotá. Han vivido un proceso de violencia de los últimos, la mitad del siglo pasado. Entraron a un proceso de paz fallido. no pudieron consolidar ese proceso de paz. Entonces, el término violencia en Colombia, Patricia, es casi un objeto de estudio en términos académicos. Es principio. Y eso implica la acción. lo que usted dice es muy cierto de principio a fin. Ahora, estamos viendo en este momento casi si nosotros pudiésemos etiquetar de acuerdo a hechos, ¿no es cierto? Estamos viendo en la calle tal vez lo que se aprendió, o sea, todo ese descontento social canalizado a través de la violencia que se aprendió con las FARC y toda esa represión canalizada a través de la violencia que se aprendió o que se ejerció con los paramilitares. El tema es cómo llegar a finalizar esto, cómo retomar la paz, el diálogo, evidentemente con cambios que se necesitan, porque si un pueblo protesta de esta manera, y usted lo ha dicho por ejemplo en el caso de Cali, es porque se necesitan cambios de fondo. Pero, ¿cómo parar esto antes de que Dios no quiera y se nos salga de las manos, digo se nos salga porque somos latinoamericanos y además es que nuestro vecinito al lado está, se nos salga de las manos y eso Dios no quiera vaya a terminar en una guerra civil o algo parecido. Patricia, creo que primero hay que, yo entiendo su punto, pero hay que salir de los estereotipos, yo no creo que la juventud, que esta generación del milenio, que estos muchachos de 18, 19, 20, 21 años que están saliendo a las calles de Cali y sean discípulos de las Farc o hayan aprendido la lucha callejera en las Farc o hayan aprendido en los comandos chavistas, es decir, cuando uno sale a la calle sale a protestar y sale a protestar con mayor o menor violencia en la medida en que es mayor o menor su ira y en la medida en que es mayor o menor la represión del Estado. Entonces, que las Farc sean, digamos, la gran escuela donde aprendió la generación del milenio, tengo muchísimas dudas al respecto. Así como yo creo que tampoco la represión de la policía sea nacida en escuelas de los paramilitares. ¿Hay paramilitares en Cali reprimiendo a la población? Sí, sí, eso existe, sí. La policía usando grupos paramilitares para reprimir, asesinar y no tener responsabilidad porque en el fondo el uso del paro de parapolicía implica eso, reprimir y no tener la responsabilidad institucional. pero el problema digamos que es más de fondo, hay un presidente que no lo quiere escuchar y hay un comité nacional de paro que no tiene con quién hablar. Entonces, si están los dos puestos en posiciones absolutamente contrarias, ayer veía una caricatura que me parece muy ejemplificadora y vamos a ver si puedo pasar a palabras gráfico. Eran dos personas subidas sobre la mitad cada uno de un puente de piedra que estaba inconcluso y en la mitad cada uno tenía acumulado un montón de piedras y el caricaturista puso una gran verdad. Se decían uno al otro oye, tenemos piedras, no tenemos puente, ¿qué hacemos? ¿construimos el puente o nos tiramos las piedras? Entonces, Colombia está en ese punto. Un puente roto, un diálogo social roto, el Comité Nacional de Paro que no tiene con quién hablar porque Duque dice que está anclado a su forma violenta y represiva reaccionaria de entender la política y de entender la democracia, una democracia que solamente para los privilegiados, ¿no? El color del privilegio acaba de escribir un libro magnífico mexicano, Hernán Chávez, Hernán Chávez sobre el problema este, el racismo en América Latina, el color del privilegio. Y del otro lado está en Comité Nacional de Paro que no tiene con quién hablar. Entonces, si no hay cómo hablar y el pueblo a la final es el soberano, el pueblo se expresa. ¿Dónde se expresa? En las paredes, se expresa en las calles. Un poco simplificando la cosa, pero es tratando de visualizar el problema colombiano. Bueno, Dios quiera, porque de verdad que esto de aquí no nos conduce a nada y lo que sí nos pone es como en alerta a los demás países de América Latina, ¿no es cierto? Ante algunos gobiernos que vienen desoyendo, en este caso Colombia, en el caso de Brasil, me atrevería a decir también una cosa similar con Bolsonaro, Dios no quiera que nos pase, ojalá que no, una cosa similar, nosotros recién estamos empezando y ojalá que los canales de comunicación realmente fluyan y que no tengamos que llegar a este tipo de cosas. Yo creo que es el momento de vernos estos vecinos y aportar en lo que podamos aportar como latinoamericanos para la paz en nuestra región. No sé si tienes alguna otra inquietud, Jaime. Sí, doctor, la última. La semana pasada en un medio boliviano salió una denuncia de que el presidente, el expresidente Lenín Moreno apoyó a la expresidenta de FACTA de Bolivia con bombas lacrimógenas y balines. Me gustaría escuchar su criterio, doctor Ramiro Aguilar, usted como analista político, ¿qué criterio merece? Esto debe investigarse lo que ha publicado este medio boliviano, ¿hasta qué punto será verdad de lo que nos están diciendo los medios internacionales? El problema es que de Moreno se podía esperar cualquier cosa y Moreno fue siempre un lacayo de los norteamericanos y los norteamericanos estaban apoyando abiertamente el golpe de estado de Áñez en Bolivia. a mí no me sorprendería en absoluto que haya mandado bombas lacrimógenas, balas no letales y demás de ayuda al gobierno golpista a la dictadura de Áñez. ¿Será juzgado en Bolivia? Es decir, más allá de que la Contraloría ecuatoriana podría verificar el hecho si efectivamente se realizó la donación, si debía donarse, si se compró, eso es un tema de Contraloría para el Ecuador. Pero yo que si eso ocurrió en Bolivia, Moreno debería ser procesado en Bolivia por haber patrocinado desde el extranjero un golpe de estado criminal. Y ya llegará la hora de que Moreno sea juzgado aquí por las fechorías que cometió aquí y en el extranjero por las fechorías que cometió en el extranjero y que se están haciendo públicas ahora. Respecto de Moreno solamente es cuestión de esperar que le llegue el largo brazo de la justicia. Fiscalía debería abrir una investigación ya en este momento por esta denuncia. O sea, con una fiscalía independiente y autónoma debería hacerlo. El tema es que la fiscalía en ese punto primero debería esperar el examen de la Contraloría sobre los bienes para confirmar realmente si esos bienes que eran de parte del 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 retiro o de las reservas de la policía o del ejército efectivamente fueron a Bolivia como fueron quien dio la orden de que vayan etc. Entonces la fiscalía debería esperar el examen de Contraloría. Ahora, el Contralor nuestro está preso por corrupto entonces la institucionalidad al Ecuador no ayuda para poder transparentar qué mismo pasó en el gobierno de Moreno y cuando se logre institucionalizar el país y tengamos transparencia vamos a encontrar que Moreno era un malhechor un malhechor presidente de la república y que los contrapesos institucionales no sirvieron porque fue y eso se ha hablado hasta el cansancio protegido por medios de comunicación por la embajada americana por las mayorías compradas con hospitales y con fondos públicos en el parlamento y desde luego con un Contralor corrupto que está preso y con una fiscal que hasta ahora hace lo que digamos que el 10% lo que debería haber hecho y todos sus ministros están afuera también Moreno está afuera ya salió Moreno no sabía bueno eso es lo que decían que que estaba que iba a dar clases pero no había constancia Moreno no da clases pero ni al espejo pues pero 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 no quisiera afirmar una cosa que no sé sería muy grave que Moreno se haya ido al país sin que nadie se entere porque Moreno debía quedarse a rendir cuentas de Moreno Moreno puede irse metido en una maleta o metido en un cajón como los los pingüinos de Madagascar ese no tiene escrúpulo alguno en irse el tema es que sería penoso que las autoridades actuales no se hayan dado cuenta de eso doctor quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo siempre es un placer charlar con ustedes les mando un abrazo grande y un lindo día gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres analista político aquí en Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital dale